saludos amigos bienvenidos al canal nuevamente aprovechando siempre que ahorita tenemos una muy bonita luna vamos a trabajar el trasplante de este buxus serpempidens este buxus tiene su historia porque lo conseguí con conceperinos alquil allá en san pablo jucopilas xuchitepeques bien pues la historia de este árbol según me lo contaba don jeferino algo así como parafraseando a héctor gaitán así como me lo contaron te lo cuento este me contaba que el árbol y se encontraba en el colegio austriaco sirviendo de setos y que en un momento determinado los querían los cambiaron los cambiaron por durantas pero conociendo que había gente que podía sacarle provecho a este material fueron modificados algunos compañeros que trabajan el bonsai aquí en guatemala y fueron a extraer varios árboles varios de nosotros de los compañeros de un grupo de bonsai de la costa sur tienen de estos de estos árboles y fíjense ustedes que me contaba donde ferino que los árboles ya tenían como 25 años de estar plantados servían como setos iban a ser cambiados por durantas imagínense ustedes y este estaba muy dura la tierra que con ceferino sólo no pudo sacar muchos sólo como 100 dice porque se le quebró la piocha y ya no pudo seguir si no se trae como 500 entonces saludos ahí a don ceferino también entonces pero no es broma algo así era la cantidad que que nos comentan que fueron a que fueron a sacar cada uno hay ahí por si alguien del grupo nos está viendo ahí que comente cuántos fueron a sacar en él en esa expedición que se tiraron al colegio austriaco pues cuando lo visité yo allá a san pablo jocopilas xuchitepeques me lo traje me gustó el árbol y me lo traje y luego posteriormente lo trabajé con el maestro rosny martínez sendo por aquí voy a dejar el vídeo del trabajo de algunos trabajos por aquí voy a dejar los enlaces para que ustedes lo puedan ver y este les trabajamos madera muerta les trabajamos un muro en total que el árbol pues se ya tiene algún alguna historia conmigo también pero entonces los árboles también a veces nos cuentan historias bien ya tenemos lista la maceta sólo vamos a agregar su drenaje francés en este caso yo agrego grava volcánica negra les comentaba que agrego grava volcánica negra porque es la que más tengo y porque tiene una granulometría bastante gruesa entonces esta es la que yo uso pero he usado poma he usado roja hasta piedrín he usado cuando no he tenido entonces la idea es que drene bien el agua en los riegos y no se quede encharcada por acá bien ahora nos toca trabajar con el árbol vamos a ver qué sorpresa nos llevamos porque estos buxus a veces salen con cada sorpresita a los buxus a veces salen con cada sorpresita los buxus a veces salen con cada sorpresita Este árbol lo vamos a sembrar ahora en un sustrato 70% inerte y un 30% orgánico. El 70% inerte yo lo manejo siempre con granza de pomas, una parte de granza de grava roja y una parte de grava negra. Y la materia orgánica hoy, como comentaba en el video pasado, ya voy a estar utilizando la materia orgánica que trabajamos aquí en casa. Por aquí también les voy a dejar el enlace del video por si quieren saber cómo hice una materia orgánica. El árbol tiene bastante ramificación fina y eso quiere decir que no vamos a tener problemas en el plazamante. Espero no cortar ninguna raíz, ninguna, mucha raíz, sino que solo acomodar la que tenemos. Porque tengo, como ustedes pueden ver, un contenedor también bastante grande. Pero esta maceta sí tiene bastante materia orgánica. Y de acuerdo a lo que nos decía don Zeferino, últimamente en su video en los árboles de la comunidad, nos comentaba que había que utilizar más material inerte, ¿verdad? ¡Gracias! 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 izquierda, bien yo creo que es suficiente, lo vamos a dejar por acá, lo bueno es que el buxus es un árbol muy noble que aguanta estas podas drásticas también en la raíz, hasta el momento también es un árbol que me ha gustado mucho, que lo he trabajado bastante y nunca he tenido una mala experiencia con los buxus. Bien vamos entonces a trabajar con el árbol, ya comienza a dar los primeros problemas porque no entra en la maceta, en la maceta rectangular, pero bueno, ahí está. Vamos a utilizar nuevamente en el frente el paisaje. Ok. 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 Vamos a ver si el huevo. Vamos a ver si el huevo que quedó. Vamos a ver acá. y entonces vamos a ponerle sustrato, gracias a Dios el árbol no ha habido mayores problemas Gracias por ver el video Bien mis amigos entonces hemos llegado al final de este trabajo la verdad es que fue un trabajo bastante sencillo he pasado penas con otros buxus pero con este gracias a Dios fue un trabajo muy sencillo entonces ya saben ustedes que si les gustó el video si les gustó el árbol a mi me gustó como quedó al final entonces vamos con el pulgarcito arriba se suscriben al canal los que aún no están y nos vemos hasta el próximo Saludos y que estén bien